Distinguida y querida comunidad de la Facultad de Derecho. Después de dos años al frente de tan alta responsabilidad, deseo expresar a todos ustedes un sentimiento de gratitud. Gratitud que me embarga y que me permite hacer un reconocimiento a todos ustedes, a todos ustedes, académicos, estudiantes, trabajadores, que son quienes dan vida, cause y sentido a la misión que nos reúne y que además nos concita. A ustedes que han sido pródigos y solidarios con las acciones que hemos desplegado en aras de conferir dignidad, modernidad y fortaleza a la Facultad. La nuestra es una labor conjunta y denodada, sin pausa y sin desmayo. Ninguna persona por sí sola sería capaz de llevar a efecto tarea tan magna. Requiere, sin duda, del auxilio de otras que, motivadas por el propósito común, dediquen el mejor de sus esfuerzos para canalizar y culminar con éxito esta gran labor. Pero, en esta Casa Máxima de la Ciencia Jurídica, apostamos precisamente por la estatura, estabilidad y bizarría del derecho. Apelamos al hondo espíritu universitario que es sello y característica de los miembros de esta comunidad. A ese talento y talante tan propio del ser universitario. A la responsabilidad y profesionalismo de sus integrantes, que saben anteponer a su interés personal el mayor interés de la facultad. Actuando en armonía con la normativa rectora, con la civilidad, con la ética, con su conciencia. Mis colaboradores y una servidora, por formación, convicción y experiencia, creemos en el diálogo armonizador que procuramos permanentemente. Creemos también en la equidad de los objetivos, en la justeza de la legislación, en la sabiduría del derecho. El derecho que es mucho más que la norma positiva y se funda en principios superiores. Para nosotros, la buena gestión, la disciplina y la eficiente administración de los recursos humanos, de los recursos materiales y financieros, la transparencia y rendición de cuentas, la vocación de servicio, el diálogo y el apego a derecho son obligaciones, pero también son cuestiones de honor. Tan noble y generosa es nuestra institución, que el solo hecho de pertenecer a ella otorga insustituible honor. Y debemos ser recíprocos, cuidarla, valorarla, honrarla, con nuestros actos, con el diario y puntual cumplimiento de nuestras responsabilidades, ser, en una palabra, merecedores de su magnánimo cobijo, de esta gran madre que cobija y apoya a todos los universitarios. Porque, como bien nos recordaba don Jacinto Benavente, el honor no se gana en un día, para que en un día pueda perderse. Quien en una hora puede dejar de ser honrado, es aquel que nunca lo ha sido. ¿Qué gran razón le asistía a Schopenhauer cuando afirmaba que el honor es la conciencia externa y la conciencia el honor interno? Y no solo es cuestión de pertenencia institucional, es algo más definitivo y trascendente. El ejercicio propio de la ciencia del derecho no puede concebirse sin honor. El honor es ello lo que más compromete a todos y a los miembros de esta comunidad por partida doble, porque tenemos que ser honorables y además conocer y aplicar el derecho. En nuestra facultad, ambicionemos el honor y los honores. De modo que no pueda tocarnos la lacerante sentencia de Tomás Moro, si el honor fuera rentable, todo el mundo sería honorable. Principios éticos de la vida que acompañan y significan al derecho, porque en términos de Seneca, el honor prohíbe acciones que la ley tolera. Con tales principios angularmente esculpidos en nuestro interior, sigamos luchando día a día para forjar una facultad con prosapia y con grandeza. Por lo demás, dejemos a los murmuradores de siempre proferir lo que les plazca. La administración efectiva consiste en empezar por lo primero. La administración es disciplina puesta en práctica. Hacer las cosas es mucho mejor que hablar de ellas. Liderear es hacer las cosas, pero gestionar es hacer cosas bien. Todas las mañanas me recuerdo a mí misma. Ninguna cosa que yo vaya a decir hoy va a enseñarme nada. Por eso mismo, sí quiero aprender algo. Muy bien, sé que tengo que escuchar. Y escuchar permite disponer de una mejor organización para la labor directiva. Siempre, siempre dispuesta a escuchar. Los proyectos, los programas, ¿por qué no? Los problemas, siempre con esa gran disposición. Y lo que en esencia significa esto, es que al escuchar, queremos que esta gestión esté basada en la eficiencia, en la eficacia, en la transparencia, en la rendición de cuentas, con la colaboración de toda nuestra comunidad. Una gestión donde la evolución académica sea el punto toral y de estructura, y no un universo rococó de brillosas superficies y falsas apariencias. No confundamos lo grandote con lo grandioso. Una gestión seria, en donde la actualización y modernización tecnológicas sea factor contributivo para la excelencia académica y estudiantil. A ustedes confío, queridos integrantes de esta comunidad, y a ustedes pido, prosigamos trabajando, todos juntos, abrazo partido, para fortalecer y modernizar a nuestra facultad de derecho. Preservemos siempre la motivación de consolidarla como una facultad de vanguardia, como de hecho está reconocido en el ranking nacional y también a nivel internacional entre las de habla hispana. Cerremos filas, unamos nuestros esfuerzos, seamos un solo equipo, siempre institucionales, siempre universitarios, siempre honorables. Nadie puede hacer por nosotros lo que solo a nosotros nos corresponde. Este sueño, este desafío, como la existencia misma, no admite representantes. Recordemos a Martin Luther King, no tengamos miedo de hacer lo correcto. Máxime, cuando es el bienestar de nuestra comunidad, el que está en juego. Siempre es momento apropiado para hacer lo correcto. Hagámoslo así y hagámoslo bien con el ánimo batiente, como en los versos de Antonio Machado, despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el solo hacerlas. distinguida y querida comunidad de esta facultad. Tengan por verdad que permaneceré en el compromiso que contraje cuando asumí el cargo de directora, el compromiso indeclinable de poner al extremo mi capacidad personal y profesional al servicio de esta la Facultad de Derecho de México. Muchísimas gracias. Por mi raza hablará el espíritu. Gracias. La Facultad de Derecho agradece a todos ustedes su amable asistencia. Muchas gracias. Muy buenas tardes.